Luego de más anoche, en el programa de Pedrelol, otro de los habituales, Edu Aguirre, decía un par de cosas o desvelaba un par de noticias que merecía la pena recoger aquí. La primera de ellas es el nombre de los tres jugadores en los que Ancelotti se centró más a principio de temporada, precisamente para tomar o intentar arrancar de ellos su mejor versión. Y yo diría que lo ha conseguido en uno de ellos con mucha nota y en los otros dos va por el camino. Edu Aguirre decía que a comienzo de temporada Carlo Ancelotti se centraba en tres jugadores. Número uno, Marco Asensio. Número dos, Rodrigo Góes. Número tres, Vinicius Junior. No tengo que desvelaros que Vinicius es con el que más nota ha sacado. Y que con Rodrigo y con Asensio va por el camino. Muy bien Rodrigo, sobre todo de la Supercopa, que yo creo que le ha dado alas. Y de momento bastante bien con Asensio, mejor desde luego que con Zidane. Ha conseguido recuperar una versión bastante bastante decente del Balear, que en mi opinión incluso puede ser mejorada. Ahora no tanto por la lesión. Pero para que veáis hasta qué punto Ancelotti tenía confianza en que estos tres jugadores iban a marcar la diferencia en el Real Madrid. Desde luego, en el caso de Vinicius no tengo que deciros que ha sido un auténtico despegue. Una auténtica explosión de un jugador al que ya le faltaba esto. Explotar y ser el mejor. Y lógicamente lo ha conseguido. Y yo de verdad que me alegro por ello. Ole y bravo por Ancelotti.